La esposa de Daniel Vila dejó muda a la conductora de América con un comentario sobre el anterior anfitrión del ciclo. Pamela David fue la invitada de honor de la emisión del miércoles 5 de Polémica en el Bar y en su paso por el histórico programa deslizó un comentario al pasar sobre Mariano Judica que descolocó a Marcela Tinaire y dejó muda a toda la mesa. Nadie se esperaba que Pamela, literalmente la primera dama de América, les hiciera un reclamo referido al anterior conductor del ciclo que este año cumple seis décadas, y que homenajea a las figuras que participaron en las paredes de su escenografía de bar. El reproche picante de la morocha a Marcela y al resto de la producción se coló mientras recordaban las épocas en las que trabajó junto a Silvina Luna, cuando las dos eran las modelos más buscadas de la televisión y el teatro de revistas, apenas después de saltar a la fama en Gran Hermano y el reality el bar. ¿Qué pasó? Al ver un skate con Silvina, y repasar antiguas colaboraciones en la tele en programas como La peluquería de los Mateos, la esposa de Daniel Vila se dio cuenta de que la producción de polémica en el bar había pasado por alto borrado a Yudica. Mi personaje era con Mariano Yudica, el antiguo dueño de este bar, señaló, y de inmediato agregó, filosa, no sé, por qué no está la foto de mi amigo Mariano Yudica en los cuadritos. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo vamos a poner. Ante el reclamo de Pamela, la incomodidad quedó en el aire por unos segundos, y nadie opinó sobre el olvido de Mariano Yudica, que según Marina Calabro se bajó del ciclo por sus proyectos personales. Desde el riñón de Yudica me dicen que él está abocado a su emprendimiento gastronómico, y que esto le impide hacer televisión en vivo los fines de semana. Él está en el restaurante, explicó Calabro en la nata sin filtro en marzo, cuando se supo que el humorista abandonaría el ciclo. Yudica. Gracias por ver el video